Cassandra Sánchez de la Madrid y Davis Orozco presentaron a lo grande a su bebé Milán. Y es que la parejita posó en una exclusiva sesión de fotos para la portada de la revista Cosas, en la que se lucían junto a su tierno pequeño. Milán Orozco Sánchez de la Madrid, todo brilla desde que llegaste a nuestras vidas. El significado detrás del nombre, querido, lleno de gracia y amoroso, entusiasta y laborioso, unificación. Después de varias semanas, solo les vuelvo a decir gracias al equipo Cosas Perú por hacernos sentir tan cómodos y felices en nuestra primera sesión de fotos con nuestro hijo. Las fotografías publicadas por Cassandra en sus redes sociales despertaron la curiosidad de sus seguidores, porque no faltaron los que de inmediato notaron un gran parecido en los rasgos del bebé con los de su fallecido abuelito Johnny Orozco, el recordado cantante del grupo Néctar. Y es que uno de los rasgos más parecidos del bebé con su abuelo paterno son los ojitos achinados, rasgo distintivo en los Orozco, pues Davis desde pequeño también era muy parecido a su papá, hasta la suegra del bomboncito de la cumbia Jessica Newton estuvo de acuerdo en el gran parecido de su nietecito con el padre de Davis. Yo no tuve la oportunidad de conocer al padre de Davis, hay muchas personas que me dicen de que mira como él, ¿no? Pero lo más importante es que es una criatura que está rodeada de un amor infinito de ambas familias y que queremos disfrutar en paz. Sí, nos sentimos bendecidos por esta criaturita hermosa que ha llegado a ser dueña de mi corazón. Y es que tras ver tantos comentarios similares, el mismo Davis Orozco confirmó que efectivamente los genes de su padre son los predominantes. Eso es lo que quiero agradecerles a todos. Me están diciendo que mi chiquitín se parece a mi papá, pero todo el mundo me está hablando del parecido enorme que tiene con mi papá. Bueno, es que son su genes, pues, ¿no? Es el primer Orozco de la tercera generación. El primer Orozco de la tercera generación. Johnny, Davis, Milano. Pero como en toda novedad de Chollywood no puede faltar la crítica de Magali Medina, la hurraga comentó sobre la sesión de fotos de Cassandra y Davis para presentar a su bebé en una portada de revista. E hizo alusión al comunicado de la hija de Jessica Newton cuando afirmó que Magali mostró a su bebé a los pocos días de nacido solo por rating. Davis Orozco y Cassandra Sánchez de la Madrid mostraron a su hijo. Cuidaban tanto su privacidad que hasta lloraron. ¿Habrán llorado a abrir la revista, la carátula de la revista Cosas hoy día donde muestran a cara descubierta a su pequeño hijo? Para que vean que las mentiras tienen patas cortas. Las mentiras son como un castillo de naipes. Al menor soplido se desbaratan. Y ustedes, tromes, ¿ya vieron las fotitos de la familia Orozco Sánchez de la Madrid? ¿Creen ustedes que bebé Milán tiene mucho parecido con su abuelito Johnny Orozco? Déjenos sus comentarios. Si este video te gustó, no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.